Hola a todos, bienvenidos al especial 300 suscriptores, a lo largo del video contestaré 3 preguntas, cuando empiece, porque soy un dinosaurio, porque me llamo afk477, todo eso se contesta aquí así que ponte cómodo, y aquí corre la intro. Empecé hace un año con este video, pero youtube me lo borro por no tener muchas visitas, y el video más viejo que tengo es este. Afortunadamente youtube tan humilde no me lo borro xd xd xd. Me llamo afk477 porque, estaba viendo shorts cuando me tope con el video de xaxover número 477, y me dije, y si me hago un canal de youtube, y le hice modificaciones, en la afk es porque lo puse de relleno pero gracias a xaxover estoy aquí. Soy, específicamente un macusaurus, pero no el moderno, sino que el que aparece en la serie de Dino Ray durante la segunda temporada, este era mi logo con el que empecé, y tiempo después lo transformé así. Tercer mundistas promedio, solo les quiero comentar, que yo soy el que estará siempre detrás de la cámara de este canal, porque como dijo mi jefa, no más para grabar si eres buen huevo. Bueno dinoplanistas, eso fue el especial 300 suscriptores, no olviden en suscribirse y denle like, y muy pronto estará el especial de navidad en el canal, nos vemos hasta la próxima, adiós. Adiós.